La charla se va a hacer el miércoles 19 a las 18 y 30 en el Sindicato de Luz y Fuerza. Es una charla sobre... va a hablar Mirna Rebotaro sobre la parte médica, la licenciada Lucía Brisset sobre nutrición, y yo como mamá de un hijo, de un chico con síndrome de Down que tiene celiaquía, hace 25 años, mi hijo va a cumplir 28, y ya casi cerrando los 3 años se le declaró celiaquía, cuando creo que acá en Salto nadie conocía, nadie sabía lo que era la celiaquía. Y bueno, yo voy a hablar sobre la comida, sobre la contaminación, y voy a hacer la exposición de dos comidas rápidas, y voy a llevar yo, hecho por mí, algo para degustar, para que la gente pruebe y vea que no es feo, que es rico, que no todo es tan feo, que es saludable, pero que no es adelgazante como algunas veces piensan, al contrario, lleva mucha manteca y es harina, es harina que uno tiene que saber preparar la premezcla, o comprarla hecha, como quieran, viste. A mí me gusta hacerla yo. Mirá, yo, a mí me dijeron que mi hijo era celíaco, y es una enfermedad, de por vida, y el medicamento es la alimentación, no lleva ningún alimento, ninguna medicina, y es de por vida. Se despierta en cualquier época de tu edad, y es como la diabetes, así, pero no tiene grado, es o no es. Puede ser alérgico a algún tipo de harina, a lo mejor sí, pero eso no es ser celíaco. El celíaco no puede comer ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, de por vida. Es así. Esa es la idea, que queremos que la gente, que la sociedad, conozca, porque a algunos se nos despierta la celíaca en algún momento, otros no. A veces uno se va a hacer, sufre de algo y se va a hacer un estudio y surge esto. Así que está bueno saber los síntomas, saber qué tipo de alimentación, y si tenemos algún familiar, o algún amigo, o alguno. A mí se me presentó, por ejemplo, cuando las nenas eran chicas, en el cumpleaños, una nena que era celíaco. Yo veía que no comía, no comía, pero no había traído su comida. Y le pregunté, porque no comía, y después me dijo, yo sabía, compraba algo para esa nena. Así que, hoy en día, pero esto también, como ella dice, hace mucho, porque mi hija va a cumplir 20, y hace mucho, que era chiquita, que no sabíamos que surgía eso, que la alimentación. Y hoy en día, ya los chicos están más preparados. Yo veo que van a los cumpleaños, se llevan su tupper con sus cosas y lo que pueden comer. Así que, bueno, queremos que la sociedad, los que puedan venir a las charlas, es interesante conocer de esto.